En este Día Internacional de la Mujer queremos reconocer los esfuerzos de una fiel defensora del mejoramiento de comunidades necesitadas en la zona costera. Su nombre es Isabel Araiza y tuve la oportunidad de platicar con ella acerca de su misión. Veamos lo que nos dijo. Quiero que toda la gente tiene una mejor calidad de vida. Esa es la misión de la doctora Isabel Araiza, quien desde hace años aboga por condiciones más salubres y una mejor infraestructura para los residentes de comunidades necesitadas como las conocidas colonias. Quiero que tienen agua limpia y ambiente limpio. Por medio del movimiento popular For the Greater Good, del cual Araiza es cofundadora, ella se ha hecho escuchar, ayudando a frenar distintos proyectos que desfavorecen a la comunidad, como el recorte de presupuesto a las bibliotecas locales y el cierre del Centro para Personas de la Tercera Edad Broadmoor. Estoy muy consciente de que las reglas que existen en nuestra sociedad influyen en las oportunidades y experiencias de la gente, dice Araiza, agregando que por ello siente que es su obligación mejorar esas reglas a beneficio de todos. No tendría la vida que tengo, mis hijos no tendrían las oportunidades que tienen. Si las personas no alzaran su voz en contra de las injusticias y no tomaran riesgos, dice ella, no se haría un cambio. Y eso es lo que la motiva a continuar su labor como activista. Si hay más trabajando por la mejor vida, la mejor vida va a venir, pero necesitamos hacer el trabajo. Y la doctora Araiza también atribuye su pasión por la abogacía a su cultura, ya que dice, es la fuente de fortaleza. Y la doctora Araiza también atribuye su pasión por la abogacía.